Bienvenidos, mi nombre es Lester Meneses Hoy les voy a enseñar a crear un modelo relacional Esto es referente a las bases de datos Les recomiendo que lean un poco sobre el modelo entidad de relación Ya que si están iniciando a aprender sobre bases de datos Pues es muy útil saber cómo crear un modelo entidad de relación Ya que este nos ayuda a entender mucho mejor Cómo es que están estructuradas nuestras ideas Y si se asemejan a lo que nos están solicitando Acá tengo una imagen que es bastante útil Que nos expresa muy bien lo que les decía Tenemos las ideas Luego hay que crear un diagrama entidad de relación Y ya a partir de este diagrama entidad de relación Podemos crear un modelo relacional Aquí tengo el enunciado y lo vamos a leer Dice Crea un diagrama relacional para una base de datos Que llevará el control de una biblioteca Esta debe controlar los libros de una manera ordenada Preferentemente por medio de su clasificación De igual manera se debe de llevar un control de las personas Que llegan a prestar los libros a la biblioteca Por lo que debe de existir un historial de préstamos Se manejará un historial de cobros Para las personas que tardan más tiempo en devolver los libros Como paso principal lo que debemos de hacer Es identificar qué entidades o qué tablas O qué... Cuál van a ser nuestros lugares de almacenamiento de datos A esto me refiero a decir de que vamos a tener libros Porque es una biblioteca Entonces en esta entidad o en esta tabla de libros Vamos a guardar toda la información que sea referente a un libro El autor, el año, la edición, el número de páginas Y de qué clasificación es Por ejemplo Y por eso es que nos dicen aquí preferentemente Por medio de su clasificación Puede ser matemáticas, física, química Entonces empezamos a escribir las entidades Entidades La entidad libro ¿Qué otra entidad podría existir? Tiene que haber alguien que esté controlando Quienes se llevan los libros Si lo regresan tarde ¿Qué libros se llevaron? Tiene que haber un usuario Entonces vamos a crear la entidad usuarios También ¿Quién llega a prestar los libros? Puede ser un cliente o puede ser un estudiante Generalizándolo va a ser un cliente Entonces tenemos la entidad clientes Luego nos dice Se manejará un historial de cobros Para las personas que tardan más tiempo en devolver los libros Debe existir algún tipo de tabla o de entidad Que sea la encargada de ir guardando esa información De quiénes se llevan los libros Durante qué periodo Una semana, dos semanas, tres semanas, un mes Y así poder hacer el cobro respectivo De la mora, etc. Entonces vamos a tener una tabla boleta Ya que en una biblioteca yo voy a prestar un libro Y tengo que llenar una boleta con todos mis datos Y hasta ahí estamos bien Bueno, y es ahí en donde ya tenemos Creadas nuestras entidades Y podemos ver Qué tablas necesitamos crear Y como ejemplo rápido les voy a mostrar Cómo se hace un modelo entidad-relación Cómo se tendría que ver Y lo tenemos acá Este es un modelo entidad-relación Tenemos en los cuadrados Son las tablas o relaciones Si se dan cuenta aquí yo creo una tabla clasificación libro Más adelante les explicaré por qué La tabla boleta Y cada una de estas elipses que podemos observar acá Son los atributos del usuario Tiene el atributo nombre Tiene un atributo contraseña Un atributo código Y un atributo id usuario Que es un identificador Luego de que ya hayamos creado Este diagrama Si somos principiantes Y si no Nos podemos ir directamente A un gestor De De bases de datos Que nos también nos puede ayudar A crear nuestros diagramas Relacionales O modelo relacional Yo utilizo MySQL Porque es muy útil Y tiene bastantes herramientas Que nos facilitan la creación de estos diagramas Las consultas La conexión a la base de datos Entonces procedemos a crear un nuevo modelo Le damos en crear un nuevo modelo Y nos aparecería la siguiente pantalla Le damos en add diagram Y nos aparece un nuevo diagrama Aquí yo ya había creado una primera tabla Que es la tabla usuarios Si se dan cuenta Aquí tiene el identificador Que yo les comentaba El nombre que es un atributo La contraseña que es un atributo Y el código Que es un atributo Si queremos crear una tabla nueva Por ejemplo Libro La podemos nombrar Libros Les aconsejo que cada vez que creen una tabla La creen utilizando Inicial mayúscula Y que sea en plural Algunas personas lo hacen Poniéndote TLB-libros Pero al momento de que uno ya está Haciendo las consultas Es mucho más fácil recordarse De que le puse inicial mayúscula Y al final va a estar en plural El nombre de mi tabla Va a estar poniendo TLB-bajo A veces se nos olvidan los guiones bajos O escribimos mal TLB Entonces es más sencillo dejarlo así Creamos una llave primaria Esta va a ser de tipo entero Y va a ser autoincrementable Al ponerle autoincrementable Nos ahorramos La gestión de esta De este identificador Ya que se va incrementando De uno en uno Y de uno en uno Acá es donde entran Los términos Llave primaria Y llave foránea Una llave primaria Es un identificador único De cada tabla Esto nos asegura De que ningún registro En nuestra tabla O en nuestra base de datos Se pueda repetir Con esto evitamos La redundancia de datos Que es Que varios datos Del mismo tipo Que tengan la misma información Que sean iguales Estén Almacenados En varias tablas Y así guardamos La integridad De nuestra base de datos A integridad Me refiero A la Consistencia A la veracidad Que tienen los datos Que nosotros tenemos Por ejemplo Un usuario No puede tener El campo nombre Vacío Ni la contraseña Vacía Porque ahí entonces Ya no tendría coherencia Nuestros datos Y estarían mal Es por eso Que acá también Le ponemos Que los atributos Sean not nulos Esta nn Significa Not null Bueno Creamos otro atributo Por ejemplo Título Que va a ser De tipo Varchar 45 Aquí le pueden Hay varios tipos De 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 variables Hay date Daytime Time Daytime Nos va a guardar La fecha Y la hora exacta Del sistema Si es que así Nosotros lo colocamos O puede ser Cualquier otra fecha Ahora Que nosotros pongamos Bueno Entonces aquí Voy a echar 45 ¿Qué significa Ese 45? Significa Que la cadena Máxima Puede tener 45 caracteres Y acá Vamos a ponerle De 100 Para Hay algunos libros Que tienen títulos Muy largos Y pues Para Con el objetivo De la simplicidad Y que no exista Ningún error Bueno Luego de haber creado Las tablas Que nosotros Habíamos escrito En nuestro Cuando hicimos La identificación De las entidades Y si Para los principiantes Hicieron su diagrama Entidad de relación Pues podemos ver Cómo nos va a ir quedando Aquí está el diagrama Entidad de relación Si lo quieren ver Se los voy a dejar En la descripción Tenemos una tabla Usuario Libros Clasificación Libros Bueno Entonces lo procedemos A crear Y nos va a quedar De esta manera Yo ya había Creado Estas tablas Lo único Que hice Fue crear Las tablas Y ponerle Sus atributos Si se dan cuenta Aquí yo tengo Una tabla Que se llama Clasificación Libros ¿Por qué? Cada vez Que yo guarde Un registro En una tabla Como registro Me refiero A una fila Porque esto Se vaya Guardando por filas De esta manera Esta va a ser Referencia a una tabla Va a estar el ID Va a estar el título El autor La editorial Y la edición Cada una de estas Son los atributos Y se les llama También columnas Y cada Fila Que va a ser La información Que está almacenada En nuestra tabla Se le llama Registro También en algunas ocasiones Van a escuchar El nombre Tupla Tupla y registro Hacen referencia A la misma cosa Una fila De una tabla En nuestra base De datos Bueno Y es así Como se va a ir Guardando Aquí si se dan cuenta El identificador Es único Nunca se va a poder repetir Porque es Va de uno en uno De uno en uno Y seguimos Aquí es donde Está el problema Donde está La clasificación Si yo hubiera Puesto la clasificación Como un atributo De mi tabla Libro Cada vez De que yo ingresara Un registro En la tabla Hubiera tenido Que escribir Biología Matemática Física Y en Algún caso Viene alguien Escribe matemática Pero todo Minúscula Ahí ya representa Una clasificación Diferente Porque para nosotros Puede significar Lo mismo Pero para la máquina Matemática Con M Mayúscula Y matemática Con M Minúscula Es totalmente Diferente Y es así Y es así como Podemos ver Cómo se estructura La información En nuestras tablas Regresando A MySQL Workbench Entonces ya tenemos Acá Si nos damos cuenta Ahora Tenemos que Hacer Las Las diferentes Relaciones Y a relaciones Me refiero a Cómo es De que se van A Qué conexión Van a tener Estas tablas Entre sí Por ejemplo Yo llego A una Biblioteca Y quiero Llevarme Tres libros Tengo que llenar Una boleta Y en esa boleta Van a ir Mis datos Mi Número de identificación Mi nombre Completo La fecha En que yo me llevé Los libros La fecha En donde yo tengo Que entregar Los libros En la boleta A mi criterio Es la Tabla Tal vez La tabla Principal A donde se tengan Que conectar Las demás Tablas Y es así Como ya empezamos A verlo El término De relaciones Las relaciones Pueden ser De uno a uno De uno a muchos De muchos a muchos Y es acá Donde ya empezamos A relacionar Y entra La confusión En los primeros pasos En donde tenemos Que decidir Qué tipo de relación Utilizar Si la relación Que es de uno A muchos Con la Línea Continua O con la línea Punteada Si utilizamos Con la línea Continua Lo que vamos A hacer Es que En esta De la tabla Que seleccionamos Se creará Otra llave Primaria Y aquí es donde También entran Los términos De llave De llave De llave Primaria Y llave Foránea La llave Primaria Que es la Llave Primaria Es el Identificador Único De cada Registro Es lo que Hace que No se Puedan Repetir Es lo que Evita La redundancia De datos Es lo que Evita Que no Pueden Existir Dos Registros Con la Misma Información Y esto Lo que Hace es Crearnos Dos Laves Primarias En la Misma Tabla Esto Para lo Que Nosotros Vamos A hacer No Nos Ayuda Entonces No vamos A utilizar Este Tipo De Relaciones La Eliminamos Y la Que vamos A utilizar Es Con la Línea Punta Entonces Con lo Que Decíamos Que Que Tablas Van A Relacionarse Con Cuáles Usuarios Clientes Libros Clasificación De Relacionadas A La Tabla Boletas Porque Es Ahí En Donde Yo Voy A Escribir Todas Cada Vez De Que Yo Vaya A Una Biblioteca Entonces Voy A Tener Que Llenar Una Boleta Y Es Así Como Voy A Ir Relacionando Selecciono La Relación Selecciono La Tabla En Donde Quiero Que Este La Llave Foránea Y La Llave Foránea Que Es La Llave Esta Otra Tabla La Llave Foránea De Usuarios Hace Referencia A La Llave Principal Que Está En La Tabla Usuarios Y Esto Para Que Para Poder Relacionar Estas Dos Tablas Y Aquí Lo Que Estamos Diciendo Es De Que Un Usuario Puede Hacer Muchas Boletas Pero Una Boleta Solo Puede Ser De Un Usuario Un Cliente Puede Tener Muchas Boletas Pero Una Boleta Solo Va A Pertenecer A Un Cliente Y Es Aquí Como Ya Hemos Optimizado Un Poco De Nuestro Modelo Relacional Porque No Pueden Existir Dos Clientes O Dos Estudiantes Para Una Misma Boleta Nos Haríamos Entraríamos En Confusión Y Nos Sabríamos A Quien Reclamarle Un Libro Y Aquí Con La Clasificación De Libros Es Lo Mismo Seleccionamos La A Que Llave Principal Está Haciendo Referencia Y Aquí Lo Que Va A Pasar Es Lo Siguiente Una Clasificación Puede Tener Puede Estar En Muchos Libros Pero Un Libro Solo Puede Tener Una Sola Clasificación Acá Con Boletas Y Con Libros Hay Una Cosa Muy Interesante Cuantos Libros Puedo Tener En Una Boleta Y Cuantas Boletas Puedo Tener En Un Libro Cuando Yo Voy A Un Supermercado Y Hago Una Compra Y Compro 20 Artículos En El Supermercado No Me Dan 20 Facturas Sino Que Me Dan Una Factura Con Un Detalle De Factura Es Decir Yo Me Puedo Llevar La Cantidad De Artículos Que Yo Quiera Y Solo Me Van A Dar Una Factura Con Esto Nos Ahorramos Papel Nos Ahorramos Tinta Nos Ahorramos Tiempo Y Pues Es Lo Mejor Y Es Así Como Se Hace Entonces Acá Vamos A Hacer Una Relación De Muchos A Muchos De Esta Tabla De Libros Con La Tabla Boletas Por Regla Y Por Ley En El Aquí Nos Crearon Relaciones Con La Línea Continua Y Esa Línea Continua No La Queremos Porque Aquí En Esta Tabla De Libro Has Boletas Tenemos Dos Llaves Primarias Y Eso No Nos Ayuda Podemos Cambiarle Nombres Y Le Podemos Poner Detalle De Boleta Detalle De Boleta Y Acá Lo Que Tenemos Que Hacer Es Eliminar Estas Relaciones Eliminarlas Simplemente Eliminarlas Y Utilizar Las Relaciones Que Tiene La Línea Punteada De Esta Tabla A Esta Tabla Y Es Así Como Nos Creamos Ahora Llaves Foráneas De Esta Tabla A Esta Tabla Ya Y Tenemos Acá Dos Llaves Foráneas Que Hacen Referencia A Otras Dos Llaves Primarias De Las Tablas Diferentes Y Creamos Un Identificador Para Estas Para Esta Tabla Y Para Cada Registro Que Vayamos Creando Que Es Una Llave Primaria Que No Sea Nula Para Que No Este Vacía Nunca Y Que Sea Auto Incrementable Bueno Y Es Así Como Nos Quedarían Nuestras Relaciones Bueno Este Este Ha Sido El Modelo Relacional Si Quieren Ver Cómo Se Puede Conectar A Una Base De Datos Para Ya Poder Hacer Las Consultas Pues Les Recomiendo Ver El Siguiente Tutorial Hasta Luego Y Espero Que Los Haya Podido Ayudar Ya 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 Ya